Como ustedes saben, y tal como se había propuesto por parte de la Comisión del Gobierno que se presentó al diálogo de Maduro y que fue aceptado por la Comisión, se ha canalizado para la presente jornada una reunión de alto nivel con presencia y participación del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García, el nuevo titular de la cartera de minería, el doctor César Navarro, el viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales y el ministro de Gobierno por parte del Gobierno Nacional. A su vez, FENCOMIN ha asistido con 30 delegados de tanto su Comité Ejecutivo Nacional, sus federaciones departamentales y regionales. Debo resaltar la profundidad, respeto y altura con lo que se ha desarrollado el debate, sobre todo en torno a las perspectivas del contenido que debe tener el artículo 151 del proyecto de ley minera, a propósito de permitir o no celebrar contratos de asociación entre cooperativas y empresas. Hemos analizado muy cuidadosamente los contenidos de la Constitución, así que también hemos escuchado y presentado nuestros argumentos sobre la ley de cooperativas, el código de minería en actual vigencia, una sentencia constitucional que nos han presentado los compañeros de FENCOMIN. Y luego de este análisis cuidadoso, hemos establecido que una comisión debe trabajar de manera inmediata, una comisión integrada por el ministro de Minería, el ministro de Gobierno, el parte del Gobierno Nacional, y algunos delegados y técnicos que va a acreditar FENCOMIN para poder consensuar una redacción en torno fundamentalmente al artículo 151, pero posiblemente algunos otros dos artículos adicionales que plantea FENCOMIN, sobre todo el 132 y el 62, que también propusieron analizarlo. En todo caso, el trabajo de esta comisión deberá enmarcarse estrictamente en la Constitución Política del Estado, porque si ahora lo hemos logrado, una coincidencia unánima, plena, incontrastable, es el hecho de que ha habido un reconocimiento colectivo, conjunto, de que nuestras definiciones, nuestras decisiones y los contenidos sustantivos de la ley minera deben enmarcarse estrictamente en los contenidos de la Constitución Política del Estado, preservando, preservando el interés nacional, el interés general del pueblo boliviano, preservando la esencia social del sistema cooperativo, y de ninguna manera favoreciendo otro tipo de intereses que puedan contrastar con estos elementos. La comisión va a trabajar desde el día de mañana en el Ministerio de Minería, desde horas 9 de la mañana, luego la próxima semana, el día miércoles en tarde a las 4 de la tarde, se va a reinstalar este diálogo de alto nivel con el propio presidente, donde la comisión deberá presentar ya los resultados de su trabajo, esperando que hasta ese día hayamos podido consensuar estos artículos que nos han causado disidencia con relación a FENCOMIEN. Asimismo, vamos a canalizar también, para poder escucharlos, a los compañeros regantes, de tal manera de aquellas preocupaciones que han expresado en torno a los artículos que tienen que ver con recursos hídricos, los vamos a analizar cuidadosamente, vamos a escuchar sus argumentos, vamos a presentar nuestros puntos de vista, y si hay algo que ajustar en el proyecto de ley minera, porque contravienen los derechos de acceso al agua, pues vamos a ir con ese espíritu. Entonces los vamos a convocar también a ellos para trabajar de manera conjunta, y cosa de que el día miércoles ya tengamos los resultados de estos dos trabajos, con el FENCOMIEN por un lado y con los regantes. Gracias.